Generales del Centro de Geosciencias a cargo del Dr. Carlos Ortega, pero bueno, como el Dr. Carlos Ortega no puede estar aquí, creo que las preguntas las vas a responder tú, ¿no, Alexis? Sí, así es. El Dr. Ortega tuvo un pequeño imprevisto, entonces voy a proyectar un par de videos y vamos a tratar de responder las preguntas. Y si no, ya se las guardaremos al Dr. Ortega. Ah, bueno, pero primero déjame leer sus semblanzas para que lo quieran presentar un poco. Entonces, el Dr. Carlos Ortega Obregón, que no está aquí, es doctorado por el Instituto de Geología de la UNAM. Tiene un doctorado por, y actualmente es técnico académico del Centro de Geosciencias en el Laboratorio de Estudios Isotópicos. Ha publicado aproximadamente 40 publicaciones en revistas indexadas y pertenece al SNI. Por otra parte, el que nos va a contestar las preguntas es el maestro en ciencias Alexis del Pilar Martínez, que en el 2015 obtuvo el grado de geólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero. También realizó sus estudios de licenciatura sobre petrografía y geoquímica de rocas volcánicas en el Campo Geotérmico de los Sumeros, Puebla. En el 2018 obtuvo el grado de maestro en ciencias de la tierra por acreditación de la candidatura al doctorado y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Centro de Geosciencias de la UNAM, o sea que es de la casa. Y está desarrollando un proyecto sobre la evolución de sistemas complejos de fallas en el régimen frágil. Y es profesor de la asignatura en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces creo que nos adelantamos un poquito, que esto casi nunca pasa, pero mejor porque así tienes más tiempo si hay muchas preguntas y todo, ¿no? Gracias Rafael, claro que sí, gracias por la presentación. Como lo comentas, el doctor Carlos Ortega no pudo acompañarnos el día de hoy, pero les manda un saludo a la auditoria de los asistentes. Me gustaría platicar un poquito acerca de mi participación en el evento. Hemos trabajado desde aproximadamente 2018 junto con el doctor Carlos Ortega y la maestra Sara Solís, coordinadora de este magnífico evento. En la elaboración de material didáctico para la enseñanza sobre qué son las rocas, qué son los minerales. Hemos preparado distintos materiales que me gustaría mostrarles después de los videos. Entonces lo que voy a hacer es presentarles dos videos que preparó el doctor Carlos Ortega. Me gustaría que al terminar el primero, si hay preguntas, se realizaran en ese momento. Si no las hay en ese momento, podemos continuar con el siguiente video y las dejamos al final las preguntas. Después de los videos me gustaría mostrarles algunas fotografías de nuestra colección que hemos estado armando desde 2018 en el Centro de Geosciencias, pues con el apoyo de estudiantes e investigadores para llevarla a cabo. Entonces voy a presentarles dos videos. Uno es sobre minerales y uno es sobre rocas. Voy a iniciar primero con el de minerales. Un segundito, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta Semana de la Tierra del Centro de Geosciencias 2021. Mi nombre es Carlos Ortega Obregón. Yo trabajo en este Centro de Geosciencias y hago generalmente análisis a minerales con un equipo de ablación láser. Entonces hoy les voy a hablar de qué son los minerales y también de cuáles son los diferentes tipos de rocas que hay. Bueno, para comenzar, los minerales son, pues como aquí tengo algunos ejemplos, son materiales sólidos que se han formado por procesos geológicos, pues como por ejemplo una erupción volcánica, cuando un volcán hace erupción y empieza a cristalizarse o a enfriarse la lava, ahí se empiezan a formar minerales. En general, pues los conocemos como sólidos cristalinos porque forman cristales como se ve en este caso, por ejemplo, cristal de calcita. Forman cristales porque tienen un arreglo elemental o de elementos químicos característicos de cada mineral, pues muy ordenados, que se repiten en forma tridimensional. Y por eso son, tienen estas formas o estas figuras así tan, tan, pues en algunos casos muy perfectas, ¿no? Depende del espacio o el tiempo que hayan tenido para formarse, para que desarrollen caras así muy bonitas. A los minerales, pues los identificamos básicamente por sus propiedades físicas, que son, por ejemplo, el color, el lustre, el brillo, la dureza, la raya y algunas otras. Esas son las características físicas que tienen diferentes minerales y que nos ayudan a poder identificar cada uno de estos minerales. Aquí, por ejemplo, pues vemos una serie de minerales y como ven, pues muchos tienen diferentes formas o diferentes colores que son, pues básicamente las propiedades físicas que tiene cada mineral. Estas propiedades físicas, pues básicamente son una respuesta a la composición química que tiene cada uno de estos minerales. Entonces, y son las que nos ayudan a identificarlo, ¿no? Por ejemplo, este mineral, este es un cristal de calcita, una de las propiedades que tiene es que es de una dureza muy baja. Entonces, incluso con la misma uña yo podría hacer una raya. Pero a otros minerales, por ejemplo, este de acá, que es el cuarzo, este es un mineral bastante duro. Entonces, este sí no lo podría yo rayar con la mano, porque es muy duro, ¿no? Pero como ven, ambos son incoloros, ambos tienen cierta transparencia y ambos se ocupan, por ejemplo, para cuestiones de óptica, ¿no? Para hacer dispositivos ópticos, lentes, etc. Otra de las propiedades, pues como ven, que pueden ser a veces útiles es el color. Hay unos minerales que tienen un cierto color que es muy característico, que difícilmente otro mineral tendrá. Pero en general, esta propiedad no es una característica muy definitiva, ¿no? Este, por ejemplo, este azul, este mineral azul, sí es, siempre es azul, ¿no? Hay forma de que sea de otro color. Pero a veces, con un ligero cambio en la composición química, el mineral puede cambiar de color, ¿no? Igualmente, la forma. Vemos diferentes formas que básicamente son respuesta al espacio o al ambiente en donde estuvieron creciendo estos minerales que le permitió desarrollar ciertas caras o no o ciertas formas muy características. Por ejemplo, este mineral, que es yeso, es un tipo de yeso, se forma así por cómo ocurrió la precipitación de este mismo, del sulfato de calcio, ¿no? Y los clasificamos en base a, pues, su composición química. Hay cerca de unas 5.000 especies de minerales y están agrupadas principalmente en términos o en función de su componente químico principal. Por ejemplo, existen los silicatos, que básicamente están constituidos de sílice y oxígeno, o existen los carbonatos, los boratos, los sulfatos, etc. Bueno, los minerales pues tienen muchas utilidades, los ocupamos mucho en todo el tiempo para muchísimas cosas, tienen bastantes aplicaciones. Por ejemplo, este es un cristal de calcita que se ocupa para hacer lentes de las cámaras, de los microscopios, etc. para la óptica, se ocupa mucho en óptica. Y en algunas otras cosas, el cemento, por ejemplo, tiene como principal constituyente calcita. Hay otros minerales que son aún más útiles que los utilizamos así a diario, de forma muy cotidiana. Por ejemplo, este cristal que es muy bonito, conocido como florita, de aquí se extrae el flor que se utiliza en la pasta dental. Entonces, es un mineral que ocupamos así muy, muy comúnmente. O aquí hay otro que se forma, por ejemplo, por evaporación y que lo consumimos todo el tiempo, es la alita o la sal, comúnmente conocida como sal de cocina. O sea, esta es la que nos comemos o la ingerimos. Entonces, hay algunos minerales que incluso son comestibles. Otros pues son peligrosos, etc. Y bueno, el gran problema o el gran reto que tiene ahora la tecnología, la ciencia, es la extracción no destructiva de estos minerales o de estos metales que transformamos para hacer uso de, bueno, para tener todas las comunidades con las que vivimos actualmente. Hola, Rafael. Este fue el primer video en donde el doctor Ortega nos explica sobre el tema de minerales, cómo se forma, cómo se clasifica. me gustaría saber si hay preguntas hasta ahora o continuamos con el siguiente video y las dejamos para el final. Creo que mejor continuamos porque como YouTube va un poco despasado, entonces la gente tendría que pensar un poco y preparar sus preguntas. Mejor que las vayan preparando ahorita y mientras que siga el siguiente video. De acuerdo. va a hablar un poco de qué son las rocas, cuáles son los diferentes tipos de rocas que hay y básicamente cómo es que se forman y los geólogos que son quienes estudian esta roca han clasificado las rocas en tres grandes grupos. Unas son rocas ígneas, las cuales les voy a hablar un momento, otras son sedimentarias y finalmente tenemos las que son metamórficas. Entonces, de las rocas ígneas, por ejemplo esta, son rocas que se han formado por el enfriamiento de la lava o del magma cuando no alcanza a salir a la superficie. Se queda a veces entrampado a profundidad y ahí se empieza a enfriar y a cristalizar. Y entonces esa cristalización pues forma muchos minerales. Casi la mayoría de las rocas consisten de una gran variedad de minerales. Algunas otras pues son básicamente de un solo mineral pero en general una roca está constituida o la podemos definir como un agregado de minerales. Entonces, las rocas ígneas plutónicas o intrusivas como estas pues forman cristales muy grandes y muy bonitos. Una de las rocas que más comúnmente conocemos es por ejemplo esta que les voy a mostrar aquí. Pues esta es una roca que se llama granito y en general pues casi todo el mundo la conoce. El otro tipo de rocas pues son las que son de las rocas ígneas son las volcánicas. Cuando la lava sale a la superficie y se enfría rápidamente pues a veces no da tiempo de formar muchos cristales. Entonces quedan atrapados algunos cristales en un material que es básicamente vitrio y conocemos pues uno de los ejemplos que utilizamos mucho para los mocajetes por ejemplo es las sandecitas o los basaltos. El otro grupo de rocas así como muy abundantes pues son las sedimentarias. Estas se forman a partir de la erosión y del intemperismo de rocas preexistentes. Estas se se disgregan se destruyen son transportadas y después depositadas en cuencas sedimentarias y producto del apilamiento de sedimentos y por un proceso que se conoce como diagénesis pues estas se solidifican y forman las que se conocen como rocas sedimentarias. También otro tipo de rocas sedimentarias es por ejemplo la que forma la alita o las calizas que son cuando cuerpos de agua en donde están disueltas estas sales pues se evaporan precipitándose estos minerales y formando depósitos o rocas por ejemplo las calizas. Un tipo de rocas que es también muy abundante en la naturaleza son las rocas metamórficas. Estas rocas pues provienen de rocas ígneas o sedimentarias que ya existían pero que fueron sometidas a procesos por ejemplo de calentamiento o depresión e hicieron que pues muchos de los minerales que constituían a estas otras rocas se deformaran o se aplastaran. Por ejemplo esta roca esta roca que les voy a mostrar aquí no sé si ven tienen todos los minerales como aplanados como un cierto acomodo pues esta roca originalmente era muy posiblemente este tipo de rocas un granito. entonces cuando la tectónica de placas que actúa sobre estas grandes masas rocosas pues provoca este tipo de deformación o metamorfismo y es como se forman así las rocas metamórficas. Otra de las rocas metamórficas que conocemos mucho que utilizamos mucho son por ejemplo los mármoles el mármol es una roca metamórfica formada por por temperatura básicamente cuando un cuerpo ígneo se estanca cerca de unas rocas calizas como esta que es una roca sedimentaria pues los minerales se transforman se recristalizan y forman cristales más grandes como este entonces forma lo que es el mármol que se ocupa mucho por ejemplo en esos cocinas tiene muchísimas aplicaciones además de las que ya conocemos así comúnmente a lo mejor se preguntan si todas las rocas se formaron al mismo tiempo o se formaron en momentos diferentes y como podemos saber en que momento es que se ocurrió la formación de estas rocas bueno pues esa es una pregunta un poco difícil pero es muy útil responderla porque así conocemos como ha evolucionado la tierra como han evolucionado por ejemplo los continentes y una de las formas de saber o de conocer la edad en la que se formaron estas rocas pues es datándola mediante algunas técnicas ya conocidas por ejemplo dentro de las rocas hay algunos minerales que por ejemplo contienen uranio y este uranio con el tiempo pues decae a otro elemento que es el plomo entonces como sabemos cuánto tiempo hay en que se forma el plomo a partir del uranio pues si podemos medir o cuantificar con algún elemento con algún equipo esta cantidad de uranio y esta cantidad de plomo que se ha formado producto del decaimiento pues podemos conocer el tiempo en el que se formó ese cristal y entonces asignar la edad de este cristal a la edad de la roca y así es como generalmente se conoce la edad de muchas rocas y sabemos desde cuando por ejemplo se han estado formando y han estado creciendo los continentes bueno espero que esta esta explicación acerca de los minerales y las rocas les haya sido útil y haya despertado en ustedes algún interés por el conocimiento en la geología hola que tal todavía no hay preguntas pero no sé si nos quieras contar un poco sobre tu proyecto del doctorado mientras para ver si surge alguna duda o algo así claro que sí me gustaría mejor comentarles como lo dije al principio sobre el material o en lo que hemos estado trabajando nosotros en cuanto a la colección de rocas y minerales con las que cuenta el centro de geosciencias tengo algunas fotografías de ejemplares que hemos colectado nosotros y otras que han sido donadas por estudiantes pues para para cumplir este objetivo entonces tengo aquí unas fotografías y las las voy a compartir adelante bien como lo había comentado al principio en una edición de este mismo evento de la semana de la tierra que fue la edición de 2018 pues nos dimos a la tarea junto con el doctor Carlos Ortega y la maestra Sara Solís pues en la implementación y elaboración de material que pudiera ser útil para la divulgación de la ciencia entonces lo que hicimos fue hacer una colecta de rocas que ahorita se encuentran expuestas en el centro de geosciencias contamos con la clasificación de esos ejemplares contamos con información acerca de trabajos científicos que han sido publicados a partir de esas rocas de esos minerales entonces estamos tratando de armar una colección bastante completa con ayuda de compañeros estudiantes y profesores estas son algunas fotografías permítanme de algunas de las muestras con las que cuenta la colección del centro de geosciencias si en algún momento en cuanto tengamos la posibilidad de hacer una visita física pues podremos encontrar estos ejemplares en vitrinas que tenemos expuestas se los voy a ir pasando de manera un poquito rápido son varias son distintos tipos de roca esta fotografía pertenece a una roca ígnea extrusiva como lo comentaba el doctor Ortega son aquellas que se forman en el exterior enfría la lava en la superficie de la tierra es una ígne imbrita generalmente cuando nosotros exhibimos muestras o minerales acostumbramos a colocarles una escala pues para que quien las contemple tenga esta relación espacial que tiene la muestra la de la derecha es una es una roca igual ígnea extrusiva que es lo que ustedes pueden ver en la parte exterior lo más oscuro que tiene poros vesículas lo curioso de esta muestra es que contiene en su interior otro fragmento de otra roca esta roca es una peridotita una peridotita es básicamente lo que constituye el manto terrestre constituida principalmente por olivinos y piroxenos estas muestras son muy particulares porque nos dan evidencia o son la evidencia de la composición del manto ya que pues debido a que se encuentra a gran profundidad no podemos explorarla o mostrarla directamente entonces las erupciones volcánicas nos pueden ayudar a muestrear niveles profundos de la corteza y extraerlas a manera de fragmentos de roca que se llaman cenolitos esta es una roca es un esquisto si no mal recuerdo la localidad es en Baja California no estoy muy seguro de cuál sea la localidad en esta muestra a la derecha es una roca granítica que es lo que les mostraba el doctor Ortega también en la presentación de color blancuzco el cual bueno ustedes observarán que esta muestra tiene dos colores distintos uno más claro y uno más oscuro a esto es lo que nosotros le conocemos como una intrusión esto es una roca ígnea intrusiva y esto es un un dique es decir un cuerpo volcánico que que cortó a esta unidad entonces esta es una muestra que representa este este fenómeno no a escala pues relativamente pequeña se me pasaba las fotografías los créditos son de Giovanni Hernández un ex compañero que nos ayudó a a montar la colección de estas rocas estas muestras de arriba son núcleos de de perforación son básicamente muestras cilíndricas en donde les quiero mostrar esto es una una brecha volcánica se observan estos fragmentos de rocas andesíticas en una matriz de carbonato de calcio esta forma de esta roca es pertenece a una riolita que lo que vemos ahí básicamente es la estructura fluidal como lo mencionó en el video el doctor Ortega las rocas que se enfrían en superficie perdón las rocas ígneas que se enfrían en superficie pues seguramente hemos visto actividad volcánica o a lo largo de la semana pues ya nos han mostrado cómo es que el material puede ser eructado de un volcán entonces este registro del flujo de este material volcánico puede registrarse en este tipo de estructuras que son de tipo fluidales tenemos una muestra muy particular de uranio es una donación del doctor Gillebrez lo que ustedes pueden ver en amarillo es un mineral de uranio uraninita la tenemos bajo resguardo pues por por cuestiones de cuidado pero la queremos exhibir pues con una cierta protección esta muestra es un fragmento de una beta mineralizada tiene minerales del grupo de los sulfuros como la galena la pirita calcopirita espalerita etcétera esta muestra también pertenece a minerales del grupo de los sulfuros es una estivinita un sulfuro de antimonio otras rocas como esta que es una arenisca con estructuras sedimentarias muy particulares una roca de tipo metamórfica en donde lo que podemos ver como líneas son en realidad bandas diferenciadas de especies minerales bandas claras bandas más oscuras que son principalmente cambios composicionales en cuanto a los minerales esta es una muestra que donó una compañera es una muestra si no mal recuerdo de San Juan perdón de Tequisquiapan y es una muestra de lo que ven en color rosadito que tiene estas líneas son riolitas nuevamente estas líneas indican el flujo de la lava antes de ser enfriado y estos minerales más bien pseudominerales que se llaman ópalo si el ópalo es un mineral que tiene la particularidad de irización tiene color de colores si uno lo mueve con la luz natural incidiendo su superficie pues va a exhibir cambios de tonalidad esto es una geoda lo que ustedes ven en la parte central en colores amarillos es carbonato de calcio principalmente y estos se ven como si fueran fragmentitos porque tiene que ver con la naturaleza de su formación para el emplazamiento de este tipo de minerales como geodas que es básicamente el depósito o la cristalización de minerales en una cavidad en un espacio previamente formado pues es necesario que haya previo este espacio para que puedan formarse minerales en las superficies este es otro ejemplar de un cilindro de roca en donde se ven también quizás no tan claramente como las anteriores pero estos son fragmentos de riolitas constituyendo una brecha la fotografía de abajo corresponde a una roca de tipo metamórfica lo que ven en blanco es un mineral que se llama golastonita es un silicato de calcio y lo que ven un poco más cafecito verdecito es un mineral que se llama granate la fotografía de la inferior derecha es una roca de tipo sedimentaria y esta roca es muy curiosa y muy bonita porque lo que podemos ver aquí en estos bueno no sé si alcanza de ver la fotografía pero son restos de hojas fosilizadas esta roca es un travertino su composición principal es carbonato de calcio y lo que podemos ver aquí es el registro de vegetación ahora ya fosilizada ya convertida en un material pétreo entonces nace esta idea o esta intención de crear un espacio para la divulgación sobre el tema de rocas y minerales y con ello también nace la idea de crear material pues para eventos como el que estamos llevando a cabo esta semana la semana de la tierra lo que hicimos fue armar este tipo de materiales que llamamos nosotros de manera general un taller de rocas y minerales en donde pues lo que hacemos con las personas que nos visitan principalmente estudiantes de primaria secundaria nivel medio superior es distribuir este tipo de materiales les entregamos una tablita como las que ven en las fotografías como estas estas en este caso están vacías porque previo al llenado con las diferentes tipos de rocas lo que hacemos es dar una explicación como la que dio el doctor Carlos Ortega sobre minerales y sobre rocas y con estos criterios que los chicos adquieren en esta explicación podrían ser capaces de colocar cada uno de los ejemplares que les damos en el lugar que les corresponde entonces prácticamente esta actividad es para la clasificación identificación de rocas es importante compartirles que pues esto es el producto final sin embargo hay trabajo detrás como ir al campo hacer la colecta de las muestras que sean muestras representativas de cada tipo de roca y después un procesamiento de ruptura y trituración de las rocas hasta alcanzar tamaños pequeños que puedan ser manipulables por los estudiantes entonces es una actividad muy padre tuvimos suerte de que fuera exitoso este taller cuando lo iniciamos y lo seguimos implementando en otras ediciones de la semana de la tierra bueno es una fotografía de cuando se implementó en qué consistía hicimos uso de materiales como lonas con la información contenida y parte de los ejemplares mostrados por el doctor Ortega son derivados de la elaboración de este taller entonces bueno aquí estamos en acción junto con otros compañeros como les comenté no es trabajo de pocas personas es un trabajo entre la comunidad estudiantil e investigadores del centro de geosciencias bueno aquí vemos a los chicos pues interactuando con este material la idea es que ellos vayan colocando cada ejemplar en donde corresponde nosotros los vamos guiando al final revisamos que todo esté en orden y ya proceden al pegado de sus muestras y cada uno de ellos pues se lleva su propia colección de rocas bien cuando elaboramos este material pues ya que lo teníamos hecho lo hemos utilizado para otras actividades por ejemplo esta es una excursión que se realizó en 2019 por compañeros del posgrado del centro de geosciencias entonces una de estas actividades dentro de la excursión fue divulgación entonces utilizamos el material ya realizado de rocas y minerales para llevarlo a otras localidades incluso también se ha compartido parte de este material para programas como el realizado por el CONCITEC que consiste en llevar materiales y charlas de divulgación a comunidades de la Sierra de Gordano entonces ha sido muy útil muy fructífero la elaboración de este material junto con el doctor Carlos Ortega y la maestra Sara Solís y pues esperemos que siga siendo útil para para futuros eventos y futuros visitantes era todo lo que quería mostrarles Rafael muchas gracias por ahora si ya comenzaron algunas preguntas y una pregunta es como donde están exhibidos esos ejemplares y yo la expandiría como se está abierta al público como pueden conciertar citas con ustedes para poder ir a ver los ejemplares o no sé citas para poder llevar grupos de niños sobre todo claro sí siempre ha sido esa la intención aparte de contar con las vitrinas que están expuestas justo en el centro de geosciencias en dos sitios del edificio del centro de geosciencias se cuenta también con una sala que se llama sala del planeta tierra en donde no solamente están exhibidas especímenes de las fotografías que muestro sino la colección es muy amplia de fósiles minerales y rocas entonces por ahora bueno no es posible hacer la visita de manera física pero si entran a la página del centro de geosciencias hay un apartado que es de divulgación incluso podemos compartirles al final el correo electrónico de divulgación del centro de geosciencias y parte de este proyecto de colección de rocas y minerales del centro lo que nosotros estamos organizando es tener de manera digital esta colección ya la teníamos hecha en un sitio web pero nos falta actualizarla con estas nuevas fotografías que nos hizo favor de tomar Giovanni Hernández entonces queremos que sea pues algo más armado ¿no? de hecho elaboramos también códigos QR entonces nuestros visitantes de manera física en el centro de geosciencias tienen la posibilidad de entrar al código QR de cada ejemplar y cada ejemplar trae consigo información enriquecedora ¿no? entonces puedo dejar el correo sin problema de divulgación y bueno una vez que nos incorporemos de manera presencial claro que podemos agendar citas bueno eso es directamente con la maestra Sara Solís pero también cuando tengamos lista listo el sitio web con estas muestras o información también podemos compartirlas sin ningún problema ok otra pregunta es ¿qué mineral resultaría tóxico en el consumo humano y cuáles no? ok bien bueno hay varios minerales que pudieran resultar tóxicos y la dosis ¿no? como todo de los que no pues como lo comentó el doctor en el video no hay minerales incluso que los ingerimos ¿no? o sea nosotros también necesitamos de algunas sales y minerales pues para nuestra supervivencia ¿no? incluida la sal la sal común o el cloruro de sodio alita es un mineral que consumimos otros otros más que no pudieran ser aptos para el consumo y que bueno se sabe que producen problemas a la salud minerales como el o minerales que tienen elementos químicos como el mercurio por ejemplo el sinabrio es un sulfuro de mercurio y que pudiera asociarse a distintos problemas de salud otros minerales que son tóxicos es el perdón elementos químicos es el antimonio en minerales por ejemplo del grupo de los sulfuros como la estivinita que es un sulfuro de antimonio pudiera ser también dañino minerales con propiedades radioactivas también pudieran ser pudieran traer problemas a la salud ya escuchamos la plática de la maestra Gaby Hernández en la semana en donde pues incluso ellos que manipulan minerales con radiación en ese caso inducida pues tienen que tener una protección entonces hay minerales que son radioactivos de manera natural y pues también tener cuidado con este tipo de minerales claro y digamos así tienes que tener alguna precaución cuando los colectas o no en general para el caso por ejemplo de minerales como sulfuros no hay ningún problema lo que si se recomienda es que después de una manipulación de un mineral por ejemplo sinabrio o estivinita pues un lavado de manos previo a no sé que no haya contacto directo por ejemplo la ingesta que seguramente pudiera causar algún problema a la salud pero en la colecta no hay mayor problema para tocarlos no para entrar en contacto con ellos si justo surgió otra pregunta sobre la colecta que si la colecta de rocas no afecta a los ciclos bioquímicos de un ecosistema a los ciclos bioquímicos no necesariamente bueno es importante comentar que por ejemplo cuando nosotros hacemos el muestreo en el campo lo que extraemos realmente es un fragmento pequeño ¿no? de 3 kilos 2 a 3 kilos de roca que básicamente como tienen una densidad alta las rocas bueno 2-3 veces más que la del agua pues en realidad son fragmentos relativamente pequeños entonces no afectamos y generalmente buscamos algún rodado no un rodado debe estar en situ la roca más bien un bloque que pueda ser fácil de obtener ¿no? porque también las rocas pues son muy duras entonces para obtenerlas sí es un esfuerzo grande para sacarlas entonces así que buscamos que alguna roca tenga un bordecito salido o algún fragmento que sea fácil de obtener ¿no? entonces no se afecta en realidad casi nada porque pues no podemos decir nada solamente mostremos un pedacito de roca para en general para cualquier análisis ¿no? hemos visto en la semana haciendo la analogía con la colecta de organismos vivos ahí sí que es un poco más complicado ¿no? ahí entra un poco más la ética ¿no? pero en rocas no sé cómo funciona no sé si existe alguna ética de colecta yo porque no he colectado rocas yo vengo de la biología entonces ah ok no no existe bueno o al menos que yo no la conozca ¿no? pero no no hay problema con ello lo que sí es que hay regiones que son áreas protegidas ¿no? eso es un hecho ¿no? entonces seguramente en esos lugares no es un acceso tan fácil ¿no? que si nosotros vamos a no sé a un cerro cerca de la casa y queremos colectar una roca entonces yo creo que en ese en ese sentido sí se debería tener cuidado con las zonas que sean protegidas pero no hay no hay prohibición digamos o sea si vas a un geoparque no hay prohibición si te llevas un cachito digamos no bueno los geoparques seguramente tienen sus propios lineamientos ¿no? no estoy seguro si en los geoparques porque por ejemplo en algunos sitios yo me acuerdo que en la universidad nos llevaron de práctica al parque de las turritelas en Puebla ¿no? entonces la restricción era esa o sea tomas el recorrido pero tú no tomas nada del suelo y el suelo está infestado de fósiles ¿no? entonces depende del sitio o sea si son sitios protegidos hay restricciones lineamientos en donde pues tú no puedes tomar nada de lo que está ahí claro un fósil tiene otro lineamiento ¿no? claro que una roca porque es que es muy delgada la línea ¿no? sí claro porque pues es que las rocas también tienen fósiles ¿no? las edibles sí exacto es como las que mostraste que tenían algunos restos vegetales ¿no? claro entonces como ahí ya no no podrías tomarla tan fácilmente ¿no? porque porque tiene restos vegetales ¿no? ya entraría como en una clasificación de fósil ¿no? más que sí sí pero como te comento en general no hay restricción cuando uno realiza trabajo de campo va colecta su muestra de interés y ya es todo lo que la intervención que uno hace ¿no? también es es importante ¿no? mencionar que cuando uno hace el trabajo geológico pues en realidad solamente va y colecta lo que necesita este no es que los geólogos vayamos y rompiendo ¿no? todo lo que encontremos a nuestro paso generalmente no es así yo lo tengo yo lo tengo claro pero no sé si el público en general la pega claro ¿no? o sea yo sé que uno no va a desperdiciar esfuerzos ¿no? y no va a dañar ¿no? uno lo que quiere es que se conserve ¿no? sí claro este sí lo que hacemos en el trabajo de campo es buscar lo que necesitamos y como lo comentas no no intervenir en otras cosas más que sí por ejemplo colectar lo necesario Sara Solís nos dice que en Bernal no se puede tomar muestras ¿no? o sea que sí existe sí existen restricciones ah bueno ese es un buen ejemplo ¿no? ajá claro que queda cerca sí 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 es un buen ejemplo Peña de Bernal que hay un proyecto detrás coordinado por el doctor Gerardo Carrasco perdón Gerardo Aguirre aquí en el centro de geosciencias y que es considerado ya patrimonio ¿no? toda esa región del triángulo sí 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 tenemos que tomar en cuenta eso tomar en cuenta las restricciones que hay en cada sitio sí porque claro las de biología son más claras ¿no? así como de bueno hay que conservar y no tocar no este no dañar ¿no? pero claro en un geoparque uno no sabe cuáles son los límites más claros ¿no? porque en realidad es como también el paisaje ¿no? sobre todo pero el paisaje lo construye todos los elementos ¿no? claro claramente órale no pues muy interesante la la plática y ojalá que te quedes éxito en tu doctorado gracias Rafael gracias este no sé si hay más comentarios creo que no creo que ya no hay más preguntas entonces de nuevo vamos muy bien con el tiempo entonces no sé si quieran nos podemos tomar un descanso quizás de unos 20 minutitos antes de que comience la otra la otra charla gracias 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 gracias